La Carta de Jamaica es uno de los tres documentos más importantes de Simón Bolívar. Imagínense ustedes que fue rechazada para ser publicada disque porque era demasiado larga. Tiene 8 mil palabras. Nunca fue publicada, es más, fue descubierta entre los documentos del libertador después que él murió. Afortunadamente se salvó del comején. Bolívar tenía 32 años cuando escribió la Carta de Jamaica. Tan joven y ya demuestra una impresionante madurez en su pensamiento político. Es que propone casi lo mismo que en el Congreso de Angostura y que en la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá cuando ya era un gobernante maduro. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Se le llama Carta de Jamaica porque la escribió en la isla de Jamaica en 1815. Pero veamos el pensamiento de Bolívar contenido en la Carta de Jamaica. Aspira a que los americanos se levanten en armas pronto porque según él el lazo que unía a América con España se ha cortado. Que el odio que ha inspirado las acciones de España es más grande que el mar que separa a los dos continentes. Y que sería más fácil unir a estos dos continentes, o sea, a Europa con América, que reconciliar los espíritus de ambas naciones. Es que a España no la llama madre patria sino madrastra desnaturalizada. En ese momento toda América luchaba contra España. Y dice que cuando se combate con despecho es cuando más fácilmente se obtiene la victoria. Menciona al Río de la Plata que es la actual Argentina, al Alto Perú que es la actual Bolivia, a Chile. Dice que la Nueva Granada es el corazón de América. Que en ese momento se defendía del intento de reconquista de Morillo. Bolívar esperaba que Cartagena detuviera al español. Sobre Venezuela su patria decía que estaba en la indigencia por la guerra que acababa de pasar. Que el virreinato del Perú era el más sumiso al rey. Que casi todas las provincias de la Nueva España, o sea, del actual México, estaban insurrectas. Y que a Puerto Rico y a Cuba no habían llegado los problemas porque eran islas. Relación a los muertos que estaba causando España en la guerra. Porque eran 16 millones de americanos defendiendo sus derechos que habían sido vulnerados. Y que cuando el pueblo ama su independencia, hace todo y termina lográndola. Decía que en ese momento España no tenía ni marina, ni tesoro, ni soldados. Que ni siquiera era capaz de mantener la obediencia de sus súbditos. Y mucho menos de defenderse de sus vecinos. Se estaba refiriendo a la invasión de Napoleón. Que eso era lo que estaban aprovechando todos los pueblos americanos. Y cuestionaba también cómo pretendía España mantener el comercio exclusivo con la mitad del mundo si no tenía ni manufacturas, ni producción local, ni artes, ni ciencia. Y en ese momento ni siquiera política. Que si lograba apaciguar a los americanos en ese momento, en 20 años después, los hijos de los actuales se volverían a levantar. Que Europa debería disuadir a España porque era temerario pretender mantener su dominio en América. Que la misma Europa estaba llamada a organizar la libertad de América para ahorrar plata y sangre. Bolívar esperaba recibir el apoyo de todas las naciones libres. Pero es que ni siquiera contó con los americanos del norte. Decía que la captura de los reyes de España por Napoleón era una prueba de que Dios estaba de parte de América. Y por eso les concedería la independencia. Que mientras los españoles asesinaron a Moctezuma, a Atahualpa, al Ulmen de Chile y al Zipa de Bogotá, a Carlos IV y a Fernando VII solo los mantuvieron en el exilio y hasta terminaron devolviéndole su trono. Denunciaba que los españoles estaban exterminando a los nativos y a los esclavizados. Y que era muy difícil predecir lo que ocurriría. Y que a pesar de su ideal, predijo que a la América podía pasarle lo mismo que al imperio romano. Que cuando se desplomó, que se desmembró y quedó a expensas de algunos jefes o familias y cada cual armó su propio feudo. Y tal cual ocurrió acá en América. Qué genio, por Dios. Yo no entiendo cómo no supieron aprovechar a Bolívar para construir estas naciones en la paz. Se dice que los americanos eran menos que la servidumbre porque no tenían reconocimiento político. Y que eran como esclavos. Porque dependían de una tiranía que los mantenía en una especie de minoría de edad. Pues no podían ni siquiera ejercer una función pública en su propio territorio. Eran simples siervos que ni siquiera podían comerciar entre ellos mismos. Solamente podían consumir lo que España buenamente les permitía. Y escuchen esto. Pretender que un territorio extenso, rico y populoso sea solo pasivo es un ultraje y una violación de los derechos de la humanidad. Aquí Bolívar está abogando por los actuales derechos humanos. Miren ustedes la grandeza de este hombre. Muy adelantado a su tiempo. Decía que los americanos estaban completamente ausentes del gobierno. Que nunca eran nombrados ni virreyes, gobernadores o diplomáticos. Que si acaso obispos, solamente subalternos, jamás serían nobles ni magistrados ni financistas. Y remata diciendo que casi ni podían ser comerciantes. Carlos V había hecho un pacto con los conquistadores para ahorrarle dinero a la corona. Ellos hicieron todo por su cuenta y riesgo a cambio de convertirlos en señores de todas las tierras que ocuparon, a cambio también de que instauraran las instituciones castellanas en el Nuevo Mundo. Cada uno en su feudo. O sea, que les regalaron lo que no era del reino. Y aquí se instalaron ellos y sus descendientes. Y encima, todos los empleos civiles, eclesiásticos y de rentas serían solamente para los españoles. Los naturales, los verdaderos dueños de la tierra, pues quedaron completamente despojados. ¿Cómo podían los americanos estar preparados para separarse de España si en 300 años nunca aprendieron a gobernar? Solamente eran subalternos. Los americanos comenzaron a gobernar sin haberlo hecho nunca antes. No tenían experiencia, no sabían. Y eso lo pagamos caro y por eso terminamos dominados por otras potencias. No hay nada más difícil que gobernar. Y eso solamente se aprende gobernando, con la experiencia. Por eso perdieron la autonomía que habían ganado con la independencia. En medio de ese caos generado por la revolución, el único que estaba pensando en la institucionalidad y en gobernar bien era Simón Bolívar. Solo él, a sus escasos 32 años, ya tenía una dimensión continental. Y es que hay genios de genios. Y Bolívar era de los más grandes. Ajá. Y es que ya te suscribiste a nuestro canal. ¿Y qué estás esperando? Dime, hazlo de una. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Eso sí, Bolívar critica que Venezuela hubiese constituido un gobierno federal. Y también critica a la Nueva Granada porque lo imitó. Decía que a pesar de que Venezuela era la que más había adelantado en sus instituciones políticas, pero que había sido muy ineficaz. Porque mientras nuestros compatriotas no imitaran los talentos y las virtudes de los americanos del norte, cualquier gobierno popular terminaría siendo nuestra ruina. ¡Qué vaticinio! Pero se cumplió. Su crítica contra España era demoledora. Decía que solamente había sobresalido en fiereza, ambición, venganza y codicia. Y miren esta frase tan catastrófica de Montesquieu. Que decía que se aplicaba a sus propios compatriotas, o sea, los venezolanos y también los neogranadinos. Es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a un pueblo libre. Y que la historia estaba plagada de ejemplos de esta clase. Bolívar temía que a los americanos recién libertados del yugo español les ocurriera como a Ícaro, que se les derritieran las alas y recayeran nuevamente en el abismo. Se refería al mito de Ícaro, que para huir de la isla de Creta salió volando con unas alas que había pegado con cera a su cuerpo. E ignorando los consejos de su padre, se acercó mucho al sol y las alas se derritieron e Ícaro chuplundún cayó al mar. Bolívar veía a México como la nueva metrópolis por su poder intrínseco que tenía. Aunque el gobierno requería las facultades de un dios, pero con las luces y virtudes de todos los hombres que pudiera a su alrededor. Para que algunos mexicanos no sigan diciendo que Bolívar quería coronarse como un rey o como un príncipe o como un emperador de toda América. Fíjense, veía a México como la metrópoli. O sea, era la llamada a ser el centro. Bolívar estaba además de acuerdo con que América se dividiera en varios estados, porque eran las pequeñas naciones las que se mantenían en el tiempo. En cambio, los grandes que se convertían en imperios, esos no permanecían en el tiempo. El único imperio que había durado varios siglos había sido Roma, pero porque su capital era una república que se gobernaba por leyes e instituciones. Y esa era la que mandaba en todo el imperio. Dice que los americanos prefieren las repúblicas a los reinos. Y dice que no pretende para América el mejor de los gobiernos, sino el que sea posible en las circunstancias que tenían en ese momento. Cree que si los países americanos son gobernados por un solo hombre, y este lo hace bien, gobernará de por vida. Aunque solo dentro de un pueblo tan disciplinado como el inglés, podían convivir al mismo tiempo la autoridad de un rey y la libertad de todo un parlamento. Bolívar vislumbra el canal de Panamá. Dice que con el tiempo se convertirá en un emporio porque cortará las distancias del mundo, tal y como ocurrió. Bolívar insiste en que la Nueva Granada y Venezuela deberían ser una sola república y que debía llamarse Colombia, cuya capital debía estar en Maracaibo. Y el gobierno debería ser como el inglés, con un ejecutivo vitalicio pero no hereditario. Y un legislativo bicameral, que uno fuera hereditario y el otro popular. Él siempre prefirió un gobierno centralista, pero decía que estos pueblos eran muy adictos al federalismo. Vislumbraba que las provincias americanas conseguirían su libertad porque estaban luchando por ella. Que unas serían federales y otras centralistas. Y que algunas serían hasta muy infelices. Que si bien el ideal de toda América era que fuese una sola nación, pero no lo veía posible por lo que pensaba que debería ser una gran confederación. Y hace un símil con el mito mexicano de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada que abandonó a su pueblo y que al volver restablecería su gobierno y les renovaría la felicidad. Pero Bolívar duda de que los americanos obedecieran ni siquiera al propio Quetzalcóatl si se les apareciese en persona. Decía que al menos los independentistas mexicanos se habían unido en torno a la Virgen de Guadalupe. Porque la unidad era lo único que le faltaba a los americanos para expulsar a los españoles. Pero la unión no se haría por arte de magia. Y a América solamente si se unía sería fuerte y grande. Y sus esperanzas estaban en que Colombia libre sería el gran aglutinante. Pero Colombia no supo estar a la altura de su obligación. Bueno amigos, esto es en términos muy generales la esencia de lo que dice Bolívar en la Carta de Jamaica. Uno de sus tres documentos políticos más importantes junto con el discurso del Congreso de Angostura y el Manifiesto de Cartagena. Ahora, después de conocer el contenido de la Carta de Jamaica, ¿no te parece que deberíamos estudiar con mucho mayor cuidado y detenimiento el pensamiento político del libertador Simón Bolívar? Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que entre más likes tengamos nosotros, el algoritmo de YouTube nos recomienda más. Por eso ayúdanos con tu like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!